Bueno, una vez encendido el televisor, vamos primero a menú, red, conexión, configuración de red y tendremos que estar conectados a internet, sea por cable o inalámbrico, en este caso estamos por cable, también tenemos la opción inalámbrica acá arriba, que nos dará la conexión a todas las redes disponibles, en este caso nosotros vamos a hacerla por cable, vamos a conectarnos al internet, primer paso, una vez que el televisor esté conectado a internet, nosotros nos vamos al menú principal, presionando la tecla menú en el control, vamos hasta la opción soporte técnico, vamos a la opción actualización de software, el televisor dice que cuenta con la opción 10.60 y se actualizará a las 10.80, para esto damos un clic o un enter en actualización de software y ponemos actualizar ahora, aquí el televisor buscará la actualización que nos mostró y nos pedirá si actualizamos o no, vamos a poner la opción sí, una vez que hayamos puesto sí, el televisor bajará la actualización, tenemos que esperar de acuerdo a la velocidad de internet que usted disponga, se demorará entre 10 a 5 minutos, en este caso como la conexión es bastante rápida, la conexión y la actualización se hará en menos de un minuto, listo, tenemos al 100%, el televisor se reiniciará con la nueva versión de software que dispone. Una vez que el televisor se haya reiniciado, nos va a aparecer ya la pantalla principal, vamos nuevamente a conectarnos a internet, vamos a menú, vamos a la opción red, vamos a la opción configuración de red y vamos a escoger nuestro tipo de conexión, sea por cable o sea inalámbrica como lo mostramos hace un momento, tenemos aquí ya todas las configuraciones, nosotros en este caso estamos utilizando la conexión por cable para hacer una rápida revisión, ahora ya que tenemos el sistema actualizado, nos tenemos que ir ya a la versión de software cambiada por favor, vamos a continuar, presionamos la tecla Smart en el control que es como una M, una vez que nosotros hayamos digitado esta tecla, nos damos cuenta de que la aplicación Netflix no se encuentra en la cinta, para esto nosotros nos vamos a la opción Samsung Apps que es la primera de este color verde, vamos a damos un enter en el control y nos aparecerá las aplicaciones que tenemos disponibles y las que están instaladas, para encontrar Netflix nuevamente nos vamos abajo al lado inferior derecho donde dice categorías, damos un enter en categorías y nos aparece una cinta con todas las categorías de video o aplicaciones que podemos instalar en el televisor, en este caso nos interesa la opción de video, dentro de esta de aquí nosotros tenemos varias aplicaciones de video, nos tenemos que ir a la aplicación Netflix que es la que estamos buscando, se encuentra en la segunda fila justamente por aquí, damos un enter en Netflix, una vez que estamos dentro de Netflix nos va a pedir descargar, tal como muestra ahí, cabe recordar que nosotros hicimos una actualización del software del televisor, por ende se borra esto, entonces vamos a ponerle un clic en descargar y vamos a esperar a que se descargue la aplicación, esperamos un momentito y una vez que acabe de descargar vamos a ingresar, una vez que se haya descargado la aplicación nos sale abrir, vamos a abrir y vamos a esperar a que se abra la aplicación de Netflix vamos a esperar, esperamos, tienen que recordar que la conexión a internet es la que dependerá cuánto tiempo se demore para ingresar a la aplicación, no depende del televisor, depende de la conexión a internet, ok, listo, una vez que ha ingresado nosotros tenemos aquí ya la aplicación de Netflix está abierta, donde nos pide unirnos o iniciar una sesión, en este caso podemos iniciar una sesión para que ustedes vean el que está funcionando, ya, ahora nosotros hemos puesto una cuenta y vamos a ingresar, vamos a esperar a ver que se conecte, ya, listo, una vez que haya ingresado nosotros tenemos ya el usuario en Netflix, vamos a ingresar al que está funcional y como ustedes ven aquí tenemos todo lo que es ya Netflix disponible, vamos a ver una película, vamos a escoger cualquiera de las que estamos aquí disponibles para hacer la prueba como les he dicho tienen que recordar que todo lo que se haga dentro de la aplicación depende siempre de la conexión de internet, no del televisor, eso hay que tenerlo presente listo, como ustedes ven, se ha conectado, se ha configurado y ya tenemos lista la película para ver, entonces eso que esperemos hayan desplejado todas sus dudas y haberles ayudado por esta vez, muchas gracias